Vici compadre se baila Muevete, muévete compadre Muevete, muévete compadre Vívate, pumpa, y hay que recordar Tiempo viejo queda no la tras Vívate, pumpa, y hay que recordar La vieja tuana y el molido del mar Recuerdo tengo dejo el cataleño La fechaca y el casaleño Y no olvidar la noria vieja La vieja tuana y el molido del mar Viva te culpa y hay que recordar Viva te culpa y hay que recordar La vieja tuana y el molido del mar Voy a la bares con la chole Este le ha hecho de pantalones Voy a la bares con la chole Ahí te encargo los frijoles Échale el sal, échale el sal Y arrebujale los pizones Y cuando llegue el chalino Le das un troco nomás De la taza de la ordeña Le das grícoles en creña Viva te culpa y hay que recordar Tiempo viejo que darán atrás Viva te culpa y hay que recordar La vieja tuana y el molido del mar Alondra ¡Muévete! Doña Margelina Y viva te culpa y hay que recordar La vieja tuana y el molido del mar Viva te culpa y hay que recordar La vieja tuana y el molido del mar A más reversado que la pegato ¿Qué no? O está marihuana Como el otro Bombón Oye mami No te lo comas todo A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí me gusta como se lo come esta hermanita Y yo se disfruto de lo que yo estoy afuerita Le pone su cremita Y le pone caramelo No importa lo que quieras Te lo pone todo el menos A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito Ya no estás celosa Ya estás hermanita Tienes veinte años Pero es tu menosita Y si no disfrutas Cuando no hay verandito Dile que te enseño a comer el patanito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito A mí no te comas todo el patanito Que esta hermana quiere que le des un pedacito Seguimos, seguimos, seguimos Pero mira Mira, 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 mira Mira como caen los ojos Pero mira, 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 mira como bebe la panza el santo gron Oh, 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 oh A la gente le gusta el baile del panzón Oh, 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 oh Tiene cargado coquilas y más panzón Este año y el mes de que baile, que el baile es del bombón Pero mira, 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 mira como el avance de Santa Clara Oh, 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 oh A la gente le gusta el baile del bombón Oh, 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 oh Y mira como caen los cocos al moverse las calmeras Y mira como caen los cocos al moverse las calmeras Así se te caen las nahuas cuando mueves sus caderas Así se te caen las nahuas cuando mueves sus caderas Eres carocha, mi gorda, no soy carocha Eres cubana, mi negra, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana ¡Muévete, Karen! Y mira como caen los cocos al moverse las calmeras Mira como caen los cocos al moverse las calmeras Así se te caen las nahuas cuando mueves sus caderas Así se te caen las nahuas cuando mueves sus caderas Eres carocha, mi gorda, no soy carocha Eres cubana, mi negra, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Eres carocha, mi gorda, no soy carocha Eres cubana, mi negra, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Y así nos fuimos Sale compadre, quedamos complacidos con este papurri Te pupa compadre por recorriendo los pueblos sonorenses por aquí Gracias por ver el video